Estamos trabajando de forma parcial, diríamos así, porque es solamente para caso de urgencia. Sería como, por ejemplo, la inscripción de defunción que necesariamente debe realizarse dentro de las 24 horas y nacimiento también en caso de urgencia. Ahora, ¿en qué cantidad están ustedes emitiendo estas documentaciones, don Inderles? Y muy poco, en realidad muy poco nacimiento estamos haciendo, por ejemplo, para aquella madre que tuvo su bebé en el IPS a fin de presentar para el seguro o para su reposo. Entonces, las autoridades del IPS le exigen que presente el certificado de nacimiento y es sabido que defunción sí o sí se debe inscribir dentro de las 24 horas. Entonces, están ustedes precautelando las emergencias también aquí. ¿Qué horario ustedes están atendiendo ahora, don Inderles? Y ahora sí, diríamos así, con la puertita abierta, estamos haciendo hasta las 11. Después cerramos, tenemos un cartelito ahí por la puerta que tiene un número de teléfono que la gente que viene entonces llama a ese número y le atendemos. Estamos cubriendo ese ahí. Hasta las 11 más o menos estamos así atendiendo la gente que va llegando, de a uno va entrando y hasta ahí estamos atendiendo con puertas así abiertas. Entonces, también, de igual manera, cuando no están aquí pueden llamar a los números y van a venir aquí a hacer las diligencias de emergencia. Dentro del horario, decía, hasta las 15 horas más o menos estamos en ese caso. Pero, como se dice, el rubro matrimonio sí nos estamos haciendo. Ese está vedado por el momento. Estamos esperando que Salud Pública envíe un protocolo de celebración de matrimonio y a partir de ahí creo que la Dirección General va a sacar la resolución correspondiente. Pero, por lo menos, personas que tienen la intención o tuvieron la intención de casarse, vinieron aquí, ustedes les expresaron que no se puede o ya la gente comprendió todo esto. Sí, la verdad que yo tengo suspendido como tres, más o menos tres, cuatro matrimonios que tenía que ser para el pasado mes de abril, que están esperando. Que también hay gente que está llamando para averiguar ese caso y otro que directamente está esperando que funcione la oficina normalmente. Sí, hay pedido de matrimonios. ¿A quién encarnación? Aquí en Encarnación, por lo menos lo que yo puedo certificar, porque esta es la única oficina que está fundida y también en algunos casos también del hospital que estoy interinando, pero más estoy en esta oficina. Ahora, ustedes ya lograron solucionar algunas precariedades que venían también reclamando al inicio de año, se regularizó, o cuál es la situación propiamente de registro y de nivel nacional. Y por lo menos en cuanto a modiliario, estamos haciendo, cubriendo las necesidades básicas, pero en cuanto, en este momento, en cuanto a seguridad para la salud, estamos todavía con problemas porque solicitamos tapabocas, también cuando abramos la oficina, tenemos que tener para lavado de manos y demás cosas, y en ese rubro estamos todavía en falta. Por esa razón no estamos, seguramente que el director o la autoridad sanitaria no están habilitando para que la oficina funcione normalmente.